Quiero agradecer a Dios y a ustedes por su presencia, van a asistir y van a ser testigos de una maravillosa presentación, de colorido, de cultura, de raíces, de nuestra querida y amada Bolivia, no sería posible sin la presencia de estos jóvenes y señoritas, a quienes ya he expresado mi gratitud, mi admiración y el profundo orgullo que llevo en el corazón por todo lo que han hecho. Le han dado a estos ensayos y el día de hoy seguramente no va a ser decepcion, de haber puesto todo el alma, el corazón, el cariño y la alegría para esto. Tengo el gran honor y la gracia de dar por inaugurado el festival crónico Bolivia en mi corazón. Muchísimas gracias. 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 Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa, si las historias no sirvan es por tu gran ausencia, dicen que vuelves volverás, como el río que se va largo, dicen que vuelves volverás, como el río que se va largo. ¡Ahora saltando todas! ¡Ahora saltando todas! ¡Ahora saltando! ¡Ahora saltando! La sosa tiene muchos amores, el preferido es mi corazón Ella es tan dulce, ella es tan tierna porque la cuido con gran pasión El sol te alumbra todos los días, la primavera te vio nacer Con el calor que llevas dentro, tu perfume me ha de embriagar Antes que llegue el nuevo otoño, tus semillas voy a rescatar Antes que el frío, antes que el hielo, tus semillas voy a rescatar Lo sembraré, lo sembraré, en el jardín de mi corazón En el fondo de la selva, en piezas de venir Se escucha el tiro de un alma que dio al blanco Es la búsqueda de piel, una forma de extinción Que se quise, que alimenta, toda forma de ambición Dime, dime, oh gran chama ¿Qué mensaje extrae el fuego del porvenir? Dime, dime, oh gran chama Si en el fuego incandescente escrito está Va y cose por los pianos mirando hacia el horizonte Y se tumba en la selva el surgido del jaguar Su pelaje y su nombre serán señal de grandeza Mitológicos eventos inspiraron el jaguar Si es guay, si es guay y es hermosa Amazonas Si es guay, si es guay y es hermosa Amazonas Todos saltan al compás, todos bailan al compás Mi toita linda flor, como en la última fiesta Si es guay, si es guay y es hermosa Amazonas Si es guay, si es guay y es hermosa Amazonas ¡Vale! 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 El madrón de esta tierra, lo mal de la naturaleza Es como matar a los indios desde cinco siglos atrás Si es guay, si es guay, que es hermosa Amazonas Si es guay, si es guay, que es hermosa Amazonas Todos cantaremos juntos, todos bailaremos juntos Cuidaremos nuestra tierra por un futuro mejor Si es guay, si es guay, que es hermosa Amazonas Si es guay, si es guay, que es hermosa Amazonas Si es guay, que es hermosa Amazonas Que es el chose guay, que es hermosa Amazonas Testigo de mis amores, mis sueños e ilusiones Qué lindo bailar con San Simón, orgullo de mi nación Qué lindo bailar con San Simón, orgullo de mi nación Me haces perder la cabeza y mi amor no te interesa Esas tus falsas promesas me llenan de tristeza Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber Sí, sí, señor, somos Simones de corazón Somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz Sí, sí, señor, somos Simones de corazón Somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz Somos Simones de lo mejor, somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz Simón, querido Sí, sí, señor, somos Simones de corazón Somos Simones de corazón, somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz Somos Simones de la paz Ay mi amor no te interesa, esas tus falsas promesas me llenan de tristeza Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber Si, si señor, somos simones de corazón, somos simones de lo mejor Somos simones de la paz Si, si señor, somos simones de corazón, somos simones de lo mejor Somos simones de la paz Som simones de la paz ¿Saben quién es? ¡Vaya cuarta! ¡Bailando bichos! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón El amor emite y vileo de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón El amor emite y vileo de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor ¡Va a bailar carajo! ¡Saben la de afuera! ¡Va a bailar carajo! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón El amor emite y vileo de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a bailar por ti Me da carnaval de oro, lo mejor del mundo Linda Romequita, nunca te olvidaré Yo! Yo! Ha, 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 ha Yes! Come on! Música La morenada, peor duro, lleno de color del carnaval, la mejor del mundo, viva mi morenada La morenada, peor duro, lleno de color del carnaval, la mejor del mundo, viva mi morenada En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la moreñita bailaré y nunca lo olvidaré En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la moreñita bailaré y nunca lo olvidaré Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Sergio Carnaval Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Sergio Carnaval ¡Fuerza lomenita! ¡Venicuatro! ¡Venicuatro! ¡Esto es really! ¡Venicuatro! 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 ¡A bailar, Moreno! ¡A bailar, Moreno! A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar Y si la vieron por aquellos cerros, solito guagua y negra y llego Y si la vieron por aquellos cerros, solito guagua y negra y llego A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar Y si la vieron por aquellos cerros, solito guagua y negra y llego Y si la vieron por aquellos cerros, solito guagua y negra y llego ¡A bailar, Moreno! ¡A bailar, Moreno! ¡A bailar, Moreno! ¡A bailar, Moreno! Música A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar Y si la vieron por aquellos celos solito guagua y me la llevo Y si la vieron por aquellos celos solito guagua y me la llevo A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar Y si la vieron por aquellos celos solito guagua y me la llevo Y si la vieron por aquellos celos solito guagua y me la llevo Música Música Así será el gallandés con la gamerada su caben Así será el gallandés con la gamerada su caben Música 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 Yo vengo de la tierra que me dio la vida Canciones, alegrías, amor, fantasía Yo traigo de mis pueblos, el sol y la luna Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna La cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna La cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas Si, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedra y arcilla Si, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedra y arcilla Música Vengo de maizales, de inmensos trigales De cumbres guardianes De cumbres guardianes, de historias gigantes Tengo de maizales, de inmensos trigales De cumbres guardianes, de historias gigantes Traigo como herencia mis manos errantes Que arañan la tierra buscando un mañana Traigo como herencia mis manos errantes Que arañan la tierra buscando un mañana Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla Yo vengo de los sueños que imploran regreso, del mar de la sal, de las libres gaviotas Yo vengo de los sueños que imploran regreso, del mar de la sal, de las libres gaviotas Volveré a bañarme en las costas de antaño, volverán mis palas a flamear en mis mares Volveré a bañarme en las costas de antaño, volverán mis palas a flamear en mis mares Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla ¡Gracias! 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 Mira qué bueno que estás Mira qué bueno que estás Para mi linda La Paz ¡Se va la primera! ¡Se va la primera! Querer y es buena mujer Su bonito andar Y ese es su mirar ¡Ay! Al pensar que mi amor Tenga otro dueño ¡Ay! ¡Al pensar! Que mi amor tenga otro Gracias. 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 Viva, mi valle florido Que es jardín de amor, de rosas en flor Y es supervenido Que es jardín de amor, de rosas en flor Y es supervenido Por el moto Méndez Que nació en mi pueblo Canto con el alma la cueca Chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma la cueca Chapaca, viva San Lorenzo Por el moto Méndez Que nació en mi pueblo Canto con el alma la cueca Chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma la cueca Chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma la cueca Chapaca, viva San Lorenzo Digo a mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, te quiero con pasión A mi patria Bolivia, te quiero con pasión La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Digo mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor